Noticieros, Rancherita del Aire. Ángela, de 16 años y a un día de cumplir nueve meses de embarazo, fue la primera menor en recibir la vacuna anticovid este lunes en el Hospital General de la Secretaría de Salud de Piedras Negras. La madre de Ángela, María Guadalupe García Damián, de la colonia Los Montes de Piedras Negras, indicó que ellas siempre estuvieron al pendiente de las vacunas porque quería que su hija y su bebé quedaran protegidos. Después de recibir lo que es la vacuna anticovid, ¿cómo te sientes? Bien, pues, ya la vacuna. ¿No te dio miedo para venir a aplicártela? No, más bien me puse más nerviosa. Nada más. Nerviosa, pero no miedo. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Y cuántos meses de embarazo? Mañana cumple nueve. ¿Ya? O sea, ya estás por aliviarte. Sí. Apenitas alcanzaste. Sí. ¿Te avisaron que tenías que venir el día de hoy o cómo fue el contacto? Me enteré por las noticias de que hoy era la vacunación. Ok, ¿no te avisaron de que hoy era para embarazadas nada más? No. ¿Siempre estuviste deseosa de que te aplicaran la vacuna o no? ¿Por qué no habías acudido en anteriores meses? Es que en tres meses la desempeñada me vacunaba la desempeñada y yo no entré en el sistema porque siempre me olvidó y esta vez sí. No. ¿Y ahorita cómo te has sentido? Ya pasaron varios minutos de que te aplicaron la vacuna. Sí. No te duele, ¿verdad? Yo sigo un poquito nerviosa, pero no me siento mal. ¿Cuál es tu nombre? Sí, sí. Siempre estuvimos al pendiente de las vacunas porque el doctor decía que si ella se vacunaba el niño lo iba a aprovechar y siempre estábamos al pendiente en las noticias por lo mismo. Y yo le pedí a mi familia, como a mis hermanos también o a mi otra hija que tuviera también ella que me ayudara en eso al pendiente para cuando ya saliera de la vacuna que nos avisara. Fuimos las primeras en llegar hoy. Y ella es la primera embarazada, pero también fuimos las primeras en llegar. ¿Ustedes se habían registrado en el sistema? Sí. Sí. Mi sobrina, una de mis sobrinas me ayudó a registrar tanto a mi hija, que va a cumplir 18 años, y a ella. Que cumplió 16 años. ¿Preguntaron si no podría ser malo porque ya tienen los nueve meses casi? No, sí preguntamos, pero el doctor dijo que no. El doctor también le dijo que no, que al contrario, el niño lo iba a aprovechar. ¿Habían intentado antes que se la aplicaran cuando había las otras campañas? Sí, sí. Cuando empezaron a decirle a las mujeres embarazadas, intentamos, pero dijeron que no porque eran mayores de 18 y ella tenía 15 cuando salió. Apenas el jueves, ella cumplió los 16 años, por eso, por eso estuvimos al pendiente. ¿Usted sí también se vacunó? Sí, yo sí, yo tengo mis dos vacunas. Y pues ahora va a estar nada más al pendiente de cómo se sienta. Sí, sí, no, que le digo yo, ahorita le salió y le pregunté, ¿cómo te sientes? Sí, bien, bien. No aguanto.